Este es otro clásico, enigmático, rápido, Von Freka, tan caliente como el sol allá en Jamaica. Mr. Eddie, always ready, soy el on the take enterrando MCs. Boy, please use another fake, a lo que necesito. Lápiz y libreta, que suenen las trompetas. Aquí no hay competencia, chorro de cabeza, huecas. No tienen na' que decir, por eso promueven siempre la violencia. Está muy bombo, en esto no me equivoco. Oye mi rap un poco y toco tu morro, quedas muy loco. Tampoco lo hago a propósito, solo soy el piloto volando sobre tu rostro. Con letras con que provoco reacciones, cultivando a través de canciones. Como un campesino en el campo vivo de ilusiones. Vale más un libro que una bala en un arma. Al arma el karma te va a matar, embarrando tu mar de sangre. Tengo hambre. Y unos cuantos raperitos, mandenme los que quiera, que espera. Quisiera tener de lo mío, estás jodido con frío, pollito pío pío. No aspiro a andar contigo encendido, quedan tus oídos. Te quemaste, cuando me escuchaste. Llamaste al 911 y tus razones se faltaste. Yo soy la razón por la cual tú te retiraste. Tus planes dejaste y haces lo que haces para excusarte. Porque lo que dices es mejor que lo analices. Abundan los crímenes para dar más noticias tristes. Veo tus cadenas y las nenas y el dinero que tanto profesas en tus temas. Mira eres un chiste, soy flaco, pero más fuerte que un toro chato. Ejercito el músculo de arriba en el crepúsculo. No intentarlo, deberías, al rato también podrías. Maníaco en la artillería en el día, hipocondriaco. Me vuelvo si no hay rimas en mi cabeza. No necesito yes, ganí cerveza para inspirarme con franqueza. Deja el acto, no te luce, aquí no eres súper estrella. Bájate esa nube o te apago las luces solo o acompañado. Improvisando estoy pegado como un perro guau guau. Ladrante más, ¿por qué no te callas? Vete pa' atrás si no quieres ser castigado más. Por mi bla bla, retórica, rima mortal. Exploto como bomba atómica, supersónica. Melodioso como armónica. See you later, hasta la vista. Arnold Schwarzenegger, voy a bajarte en los breakers. Queda vidao como Christian Slater. Traigo emoción como un partido en los Lakers. Controlando magic si no estás happy. Agarro un taxi y a la meta, tú casi no eres ágil. El lenguaje salvaje, mi estilo track, repleto de camuflaje. Lírica level, te traigo el mensaje como si fueras un personaje. De cómic, tecnotronic, estilo crazy. Comunic, demonic, slam, slam. I'm the man and I don't give a damn. If you don't understand, listen again. You don't want, I'm sane, eres Pinocho. Ganaste el premio y come este bizcocho. Mentiroso, número uno, ni llegas al ocho. El respeto se gana, no por dinero, ni fama. Ni por hablar de pistola o como fumar marihuana. No sabes nada de nada cuando tú apenas cateabas. Yo andaba en radios y calles tirando rimas pesadas. El alboroto se arma cual si fuera un terremoto. Pasando por tu orbe cada vez que yo te derroto. Perdón de la vida.